Buenas tardes, bienvenidos a esta sexta entrega de Tips Armónicos. En esta entrega en particular voy a hablarles sobre las inversiones. La inversión de un acorde no es más que reordenar los sonidos que lo conforman para obtener otras sonoridades sin dejar de lado las propiedades y la función armónica de dicho acorde. Las inversiones no son más que recursos sonoros que utilizamos en música para obtener otros colores de los acordes. Se dice que un acorde tiene tantas inversiones como la cantidad de sonidos que lo conforman menos uno. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos un acorde básico, primera, tercera, quinta, tiene dos inversiones. Tiene tres sonidos, menos uno, que da dos, serían dos inversiones. Un acorde tiene tantas inversiones como el número de sonidos que le conforman menos uno, recuerden eso. ¿Cómo obtener las inversiones? Fácil, primero, hay que comprender que un acorde está en estado fundamental cuando el sonido más grave, es decir, el bajo, es la nota que le da nombre al acorde. Por ejemplo, en el caso de Do mayor, aquí tenemos un Do mayor fundamental. El Do es el que le está dando el nombre y es la nota más grave. Si quiero hacer un Do en primera inversión, yo simplemente voy a tomar el tercer grado de Do y lo voy a colocar como la nota más grave. A ver, ¿cuál es el tercer grado de Do? Repasemos. Do, Mi, Sol. Yo tomo el Mi y busco un sonido grave que sea Mi y hago el mismo acorde pero ahora en el siguiente orden. Mi, Do, Sol o Mi, Sol, Do. Indiferentemente, como sea, lo importante es que el tercer grado sea ahora la nota más grave. Allí lo tengo. En este caso, aquí tenemos un Do en primera inversión. ¿Ven cómo estoy dando el bajo de Mi? Y escucho la sonoridad que tiene. Las inversiones se escriben colocando el nombre de la fundamental, luego la alteración, si la tiene el acorde, y luego un Slash que precede al bajo de la inversión que se esté usando. Ejemplo, Do, Slash, Mi, primera inversión, o Do menor, Slash, Sol, segunda inversión, pero del acorde menor. También existe, por supuesto, la segunda inversión, que sería ahora tomando el quinto grado y pasándolo al lugar del primero. Y pues nos quedarían como Sol, Do, Mi o Sol, Mi, Do, como gusten. Allí tienen el ejemplo. Y escuchen la sonoridad que nos queda. ¿Están escuchando la sonoridad? Entonces, tenemos ahora tres posibilidades sonoras para un mismo acorde. Esto podemos aplicarlo en todos y cada uno de los acordes que ya hemos venido estudiando. Y aplicándolo, por supuesto, a las canciones. También podemos aplicarlo a las dominantes secundarias, a los acordes de paso. Podemos aplicarlo también a las sustituciones. Si lo aplicamos a las sustituciones, también suena genial. Y esto va a enriquecer, por supuesto, nuestra ejecución. Vamos a colocarles un pequeño ejemplo allí. Muy bien. Ahora voy a aplicar lo aprendido hoy con las inversiones en la canción El Último Beso, como lo vimos en la clase anterior. Escuchen bien. Voy a dar primero una vuelta sin inversión y luego en la segunda vuelta voy a aplicar las inversiones. Voy a tocar en Do mayor. Ahí tienen. Para tener total dominio de las inversiones, se debe conocer bien el diapasón de la guitarra. Vieron el color, cómo cambia el color del acorde. Y suena totalmente genial. Entonces, aunado a esto, a todo lo que hayamos aprendido sobre el uso de dominantes secundarias, sobre el uso de los acordes disminuidos ascendentes, sobre el uso de las sustituciones. O sea, imaginen todas las posibilidades sonoras que tenemos para cambiar esas canciones o para simplemente crear nuestras propias canciones. Espero les haya sido de ayuda y la puedan aplicar en su vida musical. Acá se despide Juan Ortiz, esperando la próxima entrega de Tips Armónicos. Gracias por seguirme. Recuerden darle like y compartir. Feliz tarde.